¡Suscríbete al canal! Presenta Canal UDOL, un programa de información y análisis de los intereses más relevantes de nuestra zona. Canal UDOL, el poder de la gente. ¡Suscríbete al canal! Hola, amigas y amigos. Aquí estamos nuevamente en Canal UDOL. Otra vez estamos en vivo y en directo. Estamos con un gran invitado, ¿verdad? Ya se los voy a presentar. Ustedes lo están viendo en la pantalla. Se los voy a presentar porque él es una persona que ha trabajado durante muchos años, digamos, acá en la región. Es oriundo de la región de la Araucanía. Es una persona que ha trabajado también, vuelvo a decir, por muchos años como jefe de gabinete de un diputado de acá, de la región de la Araucanía. Y hoy día lo tenemos como visita. Quiero presentárselo para que ustedes lo conozcan y quiero consultarle y que él nos cuente, digamos, de sus orígenes. Cómo ha sido su vida en general hasta el día de hoy y cómo se ha desempeñado y por qué ha llegado hoy día y está con nosotros y quiere estar con ustedes y colaborar con ustedes en el futuro. Más allá de lo que ya ha hecho, digamos, durante largos años. Bueno, él es don Jaime Aravena, a quien le presento y quiero, por favor, que lo vean. Y don Jaime, muy buenas tardes. Quiero que, por favor, se dirija a la gente que nos está viendo en el canal Udol y nos cuente su origen y cómo usted parte, digamos, no es cierto, hasta el día de hoy para poder hacer lo que quiere ser en el futuro. Muchas gracias, querido Patricio. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas del canal Udol. Bueno, obviamente también a nuestro agente de radio, Pong Music, que también está siendo transmitida esta entrevista. Bueno, primero agradecerle porque el día 22 parte oficialmente también la campaña a diputados y a diputadas de aquellos que quieren llegar al Congreso Nacional. Bueno, yo más que hablarte de mí, yo te quiero hablar de la señora María. La señora María es una persona que fue la mayor de nueve hermanos y tuvo siete hijos. La señora María fue una persona que a lo largo de su vida, a los 30 años, lamentablemente, producto de un cáncer de su madre, fallece y se hace cargo de esos nueve hermanos. Y a los 31 queda viuda y se hace cargo de sus siete hijos. Empezó a criar nietos, sus propios sobrinos y así fueron desparramándose. Su vida laboral fue ser una dirigente de barrio, estuvo también dedicándose a lavar ajeno, estuvo cocinando, estuvo siendo parte de una carnicería y así fue sacando a todos sus sobrinos y sus nietos de edad. Y es así como la vida le entregó la oportunidad de quedarse con su último nieto, que tuvo la oportunidad de irse interno a estudiar a un liceo agrícola y forestal. Desde allí nace la necesidad de llegar y trabajar para ese nieto, de devolverle la mano de lo que su abuela le enseñó, de los valores, de lo que significa nuestra sociedad, nuestro barrio. El de olvidar, de no olvidar, que a la vaca nunca se le tiene que olvidar que fue del negro. Y desde allí empieza a trabajar con organizaciones sociales. Fue así como fue convocado a ser parte de un equipo parlamentario, en una primera instancia del equipo parlamentario Jaime Quintana. Y luego posteriormente es convocado para ser parte como jefe de gabinete de Fernando Meza. Y hoy día me puedo presentar a ustedes como Jaime Aravena, nieto de la señora María, de quien yo te estaba contando esta historia y que se presenta frente a nuestra gente con humildad, con sencillez, pero con la convicción de que hoy día podemos trabajar mucho más de todo lo que hemos hecho durante estos 17 años por este hermoso Distrito 23. Bueno, ahí tienen una pequeña reseña, digamos, de lo que es Jaime Aravena. Ha estado, como le digo yo, hace aproximadamente 17 años, me vio con temas del parlamento. Ha estado en el parlamento, conoce lo que es el trabajo de los parlamentarios. Ha estado relacionado directamente, como él decía, como jefe de gabinete de un diputado de acá, de la región, ¿verdad? Y que es un diputado a nivel nacional por bastantes años, por lo tanto conoce, digamos, cómo es el trabajo. Que se tiene que hacer y cómo se trabaja en terreno, en distintas oportunidades, ¿verdad? Sacando proyectos adelante, haciendo proposiciones en el Senado para poder mejorar, digamos, la situación en general de los ciudadanos que tanto lo requieren en este país. Y que lamentablemente lo tengo que decir, hay muchos proyectos que no avanzan y que están a veces detenidos. Es por ello que también necesitamos tener a gente joven, gente que está empapada, digamos, ¿no es cierto?, con el tema en sí y que tiene un sentido social grande para poder salir adelante. Es por ello que Jaime Aravena, ¿verdad?, es posible el futuro diputado de la región, ¿verdad?, de la Araucanía. Y lo que queremos ver es tocar algunos temas con él, con respecto, por ejemplo, a algunas propuestas. Y creo que le insta principalmente el querer ser, ¿no es cierto?, diputado de la República de Chile. Mira, te agradezco la pregunta, querido Patricio, porque hoy día, cuando la política está tan desprestigiada, cuando la política está por el suelo muchas veces, cuesta mucho tomar la decisión de meterse en primera línea, como lo digo yo, a ser candidato. Pero, ¿sabe qué?, yo he descubierto, o por lo menos siento, que hoy día las transformaciones se tienen que dar desde adentro. Y que hoy día la política no es mala. La forma de hacer política en la que la gente está desencantada, es la forma de que algunos políticos o políticas han tenido de enlodar el buen trabajo que significa hoy día la política. Y eso es lo que me motiva, lo que me motiva a mí, es la forma que hoy día tenemos que hacer política con nuestra gente en terreno, acompañándola y es la que yo he venido haciendo durante todo este tiempo, como jefe de gabinete, pero también como un convencido de que en los ojos de mi madre veo los ojos de los dirigentes. Y siempre me digo, tal como te decía al inicio de la conversación, a la vaca nunca se le deben olvidar que fue ternero. Y siempre me digo que en los ojos de cada dirigente social o de cada persona están los ojos de mi madre, y es como a mí me gustaría poder tratarla, es el trato que le doy. ¿Qué es lo que me motiva? Es que hoy día tenemos la fuerza, la juventud, también la experiencia de estos 17 años, para seguir poniéndole remedio directo a la vena, como habíamos dicho. Tenemos proyectos que aún siguen estancados, que queremos seguir peleando especialmente para nuestra zona, para nuestra región, que es bastante compleja en sí misma, porque es un abanico de posibilidades. Lo que vive Curarraigua, lo que vive Regolín, es muy distinto a lo que pasa en Nehuestúbe, las necesidades que tiene Keule, o por ejemplo lo que está pasando en Cholchol, o lo que ocurre en los coches. Es un distrito muy diverso en sí mismo. Y eso es lo que me motiva hoy día, que podemos entregarle una propuesta clara y concisa a nuestra región. A mí, hoy día, lo que quiero es terminar, por lo menos, con estos gobiernos que, finalmente, sea de un sector o de otro, nos han ido proponiendo a nuestra región como una solución para el desarrollo, para nuestras comunidades, para nuestros recursos naturales, un desarrollo para nuestra región. Quiero decir que hoy día no ha habido una propuesta seria y concreta. No hemos ido con planes de impulso, planes de araucanía, mesas de diálogo, que terminan siendo mesas de sordo, unos planes que terminan siendo un bolsillo de payaso, que hay con muchos recursos, pero que no se transforma en una ley permanente para nuestra región, que traspasa mucho más allá de los gobiernos de turno. Hoy día los gobiernos se proyectan, son cortoplacistas. A tres, cuatro años termina mi periodo, un primer año de instalación, los dos o dos segundos para poder desarrollar, y ya el tercero está pensando cómo tener que extender el gobierno y la nueva elección. Creo que eso a nuestra región no le hace bien. Y tenemos desde los ejemplos comunales, desde lo que pasa con los planes reguladores comunales de nuestra región, que están atrasadísimos, y que es el principal problema que tienen hoy día nuestras autoridades comunales, como también nuestras autoridades regionales, y los más afectados son nuestra gente. Un caso específico, Pucón, el plan regulador es un zapato chino, que ya se quedó chico en sí mismo. Tenemos más de 2.500 familias que hoy día, lamentablemente, están sin agua, están con camiones al jive, que están a cinco minutos del casino de Pucón, por decirle el mayor centro turístico. O sea, se vive una realidad muy distinta a la que se quiere mostrar. Vamos a ir desmenuzando, digamos, estos temas que son bien específicos, pero más allá de lo general, a mí me gustaría ver su opinión y conocerla con respecto al Parlamento, porque en los parlamentarios vemos que, me refiero, quién sabe, a la Cámara de Diputados y también a la Cámara de Senadores, vemos que hay gente que ha estado por tantos periodos días que se hace necesario de que, no sé, a su parecer, de que sean ya, dejen el puesto y entre salida nueva, gente nueva o no. ¿Cómo lo visualiza usted eso? ¿Usted cree que, creo que, a lo mejor, ahí hay un problema, por lo cual muchos de los proyectos que ahí están y que duermen no han podido salir a flote? ¿Por qué lo digo? Porque resulta que no solamente en el, ¿cuánto se llama en la Cámara de Diputados? El otro día he escuchado en las noticias que los diputados, algunos están alegando y protestando contra los senadores, contra el Senado, que hay proyectos que duermen por año y que nunca salen. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar esos problemas? Yo creo que tenemos dos oportunidades. Primero, hoy día, con la limitación a la reelección de las autoridades por elección, por votación popular, eso ya va a ser una puerta giratoria que ya va a ser un tiraje a la chimenea. Y el producto es que, a partir de esto mismo, hay varios parlamentarios, incluyendo el diputado Mesa, que fue parte también del 2012 de este proyecto de ley, que finalmente termina por darle el tiraje a la chimenea y el cuatro parlamentarios de nuestro distrito que no pueden ir a la reelección. Eso es también parte de esta renovación, tal vez que hoy día se hace necesario, principalmente en la Cámara de Diputados y del Senado. Pero otra cuestión que es súper importante es, lamentablemente, como se está pasando, pero es la responsabilidad que hoy día tiene la Convención Constitucional con respecto a los coros que se tienen que discutir los proyectos. Por, porque sabemos que muchas veces un proyecto de ley que entra en discusión y que es rechazado, no puede volver a ser tratado por dentro de un año nuevamente. Y esto ha pasado con bastantes proyectos, porque hay un sector ideológico que muchas veces no quiere darle el pase y no dar el foro suficiente. Por ejemplo, el mismo Retiro tiene en el caso del 10% que está siendo discutido, y esperamos que haya parlamentarios de esta región que recapaciten y que, por favor, voten a favor de la gente y después no tengan la cara de venir a pedirle el voto, siendo que han rechazado el 10% varias veces. O sea, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que cambiar. Hoy día tenemos que bajar un poco los coros pensando en nuestra ciudadanía y en los derechos principalmente de nuestra gente. Correcto. Creo que, bueno, había una idea tiempo atrás, yo no sé, en otros países tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que no existe la Cámara de Diputados y Senadores, sino que es un sistema unicameral. O sea, ¿cuál es la finalidad de esto? Tener menos personas, pero también a la vez agilizar, ¿no es cierto?, que los proyectos salgan, no se duerman adentro en forma eterna, por años. Cuando vienen a salir aprobados, ya prácticamente no sirven, porque ya pasó el tiempo. Entonces, ¿usted qué opina con respecto a eso? ¿A usted le parece que podría haber solamente una forma unicameral y no dos cámaras? Yo estoy abierto a la posibilidad de que si Chile se presente y se abra un sistema unicameral, que esto va a significar una rentabilidad para nuestra gente, especialmente para nuestra región. Pero más que eso, creo que hoy día también existe un compromiso de poder contar con un voto programático. Creo que hoy día todos aquellos que aspiramos llegar a un puesto de cargo popular tenemos que ser medidos con respecto a nuestras propuestas. Porque de lo contrario, ¿de qué es lo que está cansada la gente? De muchas ofertas, de muchos ofertores de campaña, pero en lo completo después la gente no le cumple, no se llevan a cabo los proyectos, o bien la gente que decide que vote por su parlamentario o parlamentaria en relación a cuáles son las ideas y los pensamientos. Creo que eso va a ser un poco más eficiente el trabajo legislativo, ya sea en el actual sistema que tenemos hoy o unicameral. Correcto. Es necesario, piensa, hay países en Europa en que la ciudadanía, los ciudadanos tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder, no digamos llamarle la atención a los parlamentarios, sino que después de un periodo de tiempo determinado se puede juntar, no sé, 100.000, 200.000 personas y decir, este parlamentario queremos que vaya y se dirija más hacia esta situación determinada. Porque resulta que aquí, una vez que se elegió el parlamentario, después prácticamente la población o los ciudadanos no tienen injerencia sobre él, o sea, no lo pueden mandar. Entonces, la verdad es que ese parlamentario, muchas veces no digo que todos, pero hay muchos que de repente realmente cambian su forma. La gente lo elige pensando en que van a hacer algo y de repente, lamentablemente, se salen de esa línea porque son capturados, lamentablemente, lo vuelvo a decir, por algunos grupos económicos de poder muy fuertes. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que precisamente, te insisto, en el voto programático, yo creo que aquí la gente hoy día tiene que conocer y transparentar quiénes son sus representantes. O sea, hoy día vemos representantes de esta región que le han dado la espalda, ¿cierto?, a sus trabajadores y luego tienen la fachaté también de pedirle el voto. Entonces, que la gente sepa cuál es la posición de cada parlamentario antes de votar por ella. O sea, si ustedes me preguntan, yo también he diferido con algunas votaciones que ha retenido el diputado, en este caso, que era Fernando Benza, ¿ya? Y lo hemos conversado. Él me ha dado sus puntos de vista. Yo se los he respetado, pero aún así no los comparto. Por ejemplo, el mismo TTP11, del cual yo estoy dispuesto, por lo menos, en tal cual como está, yo no estoy a favor de esto. Creo que existen muchas más garantías que hoy día tienen que ser establecidas, especialmente para nuestros pueblos originarios. Creo que nuestro territorio se tiene que defender precisamente de nuestros recursos naturales. Y yo estoy en esa línea, por lo menos. Claro. Vemos hoy día, por ejemplo, en el cuarto retiro, de que está pasando algo muy especial. Que la gente y los parlamentarios, que fueron algunos elegidos por voto popular, por la ciudadanía, para trabajar por la ciudadanía y por la gente, y por el beneficio y el bienestar. Hoy día hay en algunos partidos que van a ser castigados por querer votar, ¿no es cierto?, por el cuarto retiro. Ser castigados. O sea, ellos obedecen hoy día no a la gente, a la votación de ellos, sino que obedecen a la orden del partido. O sea, podemos decir entonces que un diputado no tiene libre albedrío o toma de determinación, digamos, cuando está representando al ciudadano el que lo eligió para que esté ahí, para que lo defienda. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo por lo menos, por eso estoy dentro del partido radical, que se caracteriza por ser un partido tolerante, respetuoso y de libertad de opinión. ¿Ya? Yo, y en eso, yo no me voy a coartar ni un segundo, ni me voy a apartar de las necesidades que hoy día tiene nuestra región. Si bien es cierto, uno tiene su responsabilidad política, puede tener un acuerdo de bancada, pero yo no me debo olvidar a quienes me dan la posibilidad de llegar al Parlamento, que nuestra gente con su voto, y a esta gente es la que no tenemos que pagar. Correcto. A mí me gustaría, bueno, estamos entrando, digamos, en un tema que es bien especial y a lo mejor bien complejo, pero más allá de eso, a mí me gustaría tocar algunos temas que son de suma importancia de la región y que los tiene y que no se han solucionado por muchos años. Por ejemplo, podemos hablar del tema del agua potable, ¿verdad? Que sabemos que cada día en nuestro país el agua es menos y el desierto se viene acercando hacia el sur cada día más. ¿Ya? Porque faltan lluvias, vemos que los tranques se están secando, vemos que los ríos cada día traen menos agua, vemos que las napas subterráneas están bajando de nivel. Entonces, vemos hoy día en muchas partes, y eso hace muchos años ya, de que la forestación del bosque exótico está trayéndonos muchos problemas a la región, hoy día a la novena región, ya, de estas grandes empresas forestales. No sé, en su visión, ¿existe alguna forma de poder frenar esto, digamos, de esta plantación de este bosque exótico, que nos está trayendo tantos problemas y vemos que hay camiones alquídeos por todos lados repartiéndole agua a la gente? ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? ¿Aprurar las APR? ¿Cuál es la idea? Porque en realidad el elemento vital, que es el agua, ¿verdad? No debe faltar en ninguna parte. Vemos hoy día que tenemos muchas zonas sin ella. ¿Cuál es su propuesta con respecto a eso? Primero, el diagnóstico son claros, son tres cosas. Yo te lo definiría, por lo menos, este es el principal problema, entre estas. Primero, que la solución hoy día que están entregando los gobiernos son medidas parches, es paz para hoy y hambre para mañana. Los camiones alquídeos no es una dignidad de agua que nuestras familias se merecen. Primero. Segundo, las forestales hoy día han invadido y han secado nuestros territorios, nuestros ríos, nuestras cuerdas. ¿Ya? Sacarlas tampoco sería, sería populismo decir, si alguien las va a marrancar, las forestales. Pero sí, a medida que ellos fueron avanzando, tenemos que ir retrocediendo con ellos para poder recuperar nuestro bosque nativo. Creo que hoy día necesitamos recuperar nuestros recursos naturales, pero principalmente empoderando a los territorios. Hoy día, lamentablemente, han existido proyectos que pasan por sobre la voluntad de los ciudadanos y también de las comunidades. ¿Y cómo hacemos eso con que la participación ciudadana sea vinculante al momento de la toma de decisiones de cualquier proyecto energético, de invasión, con respecto a la forestal? Hoy día la participación ciudadana tiene que tener, por lo menos, ser un peso al momento de la votación, que pasa a ser una votación política, más que técnica y administrativa. Hoy día nuestra gente se merece, perdón, nuestra gente se merece, todas las cosas que pasan en vivo. Sí, en vivo. Déjame verlo más. Hubo alguna forestal que le mandamos a cortar el telón. Se está recordando de nosotros, que nos están viendo. Pero eso tiene que empezar a convivir. Y principalmente, ¿de qué manera lo hacemos? Con también una responsabilidad social-empresarial que hoy día tiene que cumplir mayormente nuestra región. Y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con levantar un proyecto que ya nosotros ingresamos a través de la oficina parlamentaria hace mucho tiempo atrás con cobrarle un royalty a las forestales. Así como lo hace Magallanes. Como se hace en el norte, hoy día necesitamos que la región de la Araucanía pueda emprender. ¿Con qué? Con un 4,5% que paguen en el territorio. Segundo, tenemos que eliminar o modificar el decreto ley 701 que hoy día finalmente significa meterse en la plaza al impuesto de todos los chilenos para poder fomentar, subvencionar los recursos que llegan hacia las forestales. Se les hace el camino, los echan a perder, se les pavimentan los caminos, los dejan con rollo, se les financian las plantas y finalmente terminar colocando todo su dispuesto fuera de la región, desperjudicando a los territorios, perjudicando a la comunidad y yo creo que eso tenemos que cambiar la campana. Correcto. ¿Y el agua? ¿Y el agua? ¿Y el agua que hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, recuperar hoy día a través de una voluntad presidencial, ¿cierto? Poder recuperar todas estas aguas que se fueron privatizadas. Tenemos aquí, a pocos metros de nosotros, el inicio del río Torten. Más de 3.500 litros en manos de una empresa extranjera. 3.500 litros de agua que están siendo, hoy día, que no pueden ser ocupadas por nuestra gente que está aquí y que necesita litros de agua por segundo para poder hacer nuestros APM. Entonces, este tipo, y hay 2.250 litros que hoy día están como una reserva natural que pertenece a la NAD de Estado Chileno. Entonces, tenemos que hacer una modificación al código de agua con profundidad. Es un código de agua que viene del año 36. No podemos seguir todos aquellos que tienen, así como salió el otro día un proyecto de ley aprobado que aquellas aguas que no son ocupadas, bueno, tienen que volver a ser del Estado. El agua es un bien nacional de uso público y tiene que prevalecer por sobre todas las cosas para garantizar la vida y el bienestar de nuestras personas. Más que el seguir lucrando, hoy día, para algunos con nuestros recursos naturales. Correcto. O sea, es urgente entonces el tema del agua porque como se dice en todas partes y es así, el agua es vida. Donde no hay agua no hay vida. Bueno, para todos los amigos que nos están viendo en Canal UDOL y que nos van a ver más adelante y si a lo mejor en este momento no están, estamos con el futuro a lo mejor, ¿verdad? Digo, a lo mejor, ¿no es cierto? parlamentario que va a ser diputado de la región de la Araucanía y de todo nuestro país. Estamos con Don Jaime Aravena Aravena, quien hoy es candidato, ¿verdad? a diputado por el Partido Radical. Don Jaime, estamos en una conversación, este no es, digamos, ni un interrogatorio, me interesa ver sus ideas, su pensamiento, que usted se lo exprese a la comunidad para que lo conozcan y sepan porque usted conoce temas bien a fondo porque ha trabajado más de 17 o 17 años como jefe de gabinete de un parlamentario donde ha tenido que hacer muchas cosas, por lo tanto, ya tiene la experiencia o la expertise de lo que es la Cámara de Diputados con el hecho de haber sido, digamos, en forma directa, ¿verdad? un jefe de gabinete. Entonces, yo creo que usted, la gente tendrá que valorar, lo digo, ¿verdad? y saber elegir el día que corresponda votar, por quién puede votar, porque usted es una persona joven todavía, es una persona que tiene el conocimiento y que la gente espero que lo valore, que viene de abajo y que ha llegado al lugar que ha estado hoy día, ¿verdad? porque se ha sacrificado en su vida. A mí me parece muy bien, pero para poder seguir, usted propone un tema hoy día que aquí en la región y que se terminó hace muchos años y que nunca debería de haberse terminado, que es verdad lo que corresponde a ferrocarriles. Usted tiene con respecto a eso una situación bien especial que está proponiéndola y que la quiere llevar adelante. Me gustaría que nos contara y les contara a todos de qué se trata. Bueno, te agradezco la pregunta querido Patricio porque, bueno, venimos de los coches que están cumpliendo 121 años hoy día, a quien aprovecho de saludar, tenemos también muchos amigos allá y obviamente que el tren es lejos y en la historia de nuestro país es una vía de desarrollo para nuestro país, especialmente para nuestra región. Hoy día vemos como localidades como Quiratubo, El Astarria, fueron localidades que nacieron a la orilla del perrocarril y fueron tomando autos y fueron creciendo. Hoy día eso queremos volver a intensificarlo y de qué manera. Hoy día la región de la Neucanía no termina en Temuco con el tren de pasajeros. Hoy día necesitamos darle oportunidades de nuestra gente especialmente del cordón céntrico de nuestra región y para ello ayer tuve la posibilidad de poder conversar con el presidente nacional de ferrocarriles Pedro Pablo Rasuri y también con la ministra de transporte. Pero ya esas casualidades de la vida de pronto también justo me encontré en el tren como no se pudieron escapar ni bajar tampoco con toda la gerencia de ferrocarriles con quienes pudimos conversar acerca de esta idea de que el tren hoy día pueda llegar a los coches y no tan solo a los coches hasta La Paz que es la localidad sur que hoy día nos da la bienvenida y la despedida en el sur de nuestra Neucanía y por el norte se encuentra la localidad de Coyipú y La Esperanza la localidad que nos da también la bienvenida y la despedida en la zona norte o sea hoy día la Neucanía se encuentra entre La Esperanza y La Paz por eso nosotros decimos que el tren tiene que llegar a la paz primero que todo segundo la rentabilidad social de los proyectos cuando se trata de este tipo de envergadura de este tipo de proyectos de esta envergadura digo son muy altos por lo tanto el Ministerio de Desarrollo Social no le está entregando los recursos para que estos proyectos sean financiados que es lo que hemos dicho estamos proponiendo así como existe hoy día la asociación de alcaldes de las zonas turísticas de la zona de la Custa como existe Costa Araucanía pues bien estamos levantando la iniciativa ya he conversado con cinco alcaldes para nosotros liderar esta iniciativa que tiene que ver con crear la asociación de alcaldes de Rivereño ¿por qué Rivereño? Temuco y Padre de las Casas se unen en el río Cautín Freire y Pitufquén se unen en el río Tontén Gurbea se unen en el río Donquil y los coches en el río Cruces esta asociación permitiría que el gobierno regional pueda destinar 400 millones de pesos se necesitan tan solo 400 millones para hacer los estudios de ingeniería y de rentabilidad social para poder proyectar esta infraestructura digamos que se necesita y luego obviamente los recursos de ejecución para apurar y llegar con nuestro tren de pasajeros hasta la localidad de La Paz Correcto bueno eso es digamos lo que Don Jaime Maravena pretende hacer al llegar al parlamento bueno una de las tantas cosas que hoy día que digo hoy día lo está trabajando porque está teniendo reuniones digamos por la gente encargada de la gestatura de ferrocarriles donde ya se está haciendo una gestión de tal manera de poder echar a andar aquí en la región el tren y llegar a los coches digamos a lo mejor en un principio porque la idea sería poder llegar como siempre el tren muchos años atrás llegó a Puerto Montt nunca debiera de haberse perdido el tren lamentablemente el tren se perdió y privilegiaron la carretera la ruta 5 que no es malo que está bien pero no solamente tiene que existir esa alternativa porque el tren fue quien fundó a Chile digamos y hizo crecer tantas zonas y lugares que hoy día están muertas porque el tren no llega a sus sectores entonces es sumamente importante me parece muy bien lo que está haciendo ojalá pueda ser aprobado y fíjate que la rentabilidad social el famoso RS siempre yo lo he dicho no es un no debiera ser un medidor del momento porque cuando una obra se termina y se echa a andar esa rentabilidad social crece pero positivamente mucho más pero hay que verla y medirla después que está hecha la obra en el tiempo no antes hoy día los proyectos se deben medir disculpa querido Patricio se deben medir por la necesidad de vulnerabilidad que tiene nuestra sociedad por ejemplo Curarejo una comuna con tremendas necesidades una comuna que hoy día necesita mucha inversión porque su población está muy segregada en los sectores rurales donde se necesitan mejores caminos una gran inversión resulta que muchos de esos proyectos no salen adelante producto que la rentabilidad social entre comillas es muy caro para el gobierno poder invertir ahí exacto ¿cuándo vamos a cambiar eso? cuando realmente coloquemos a las personas primero cuando la rentabilidad social sea la vulnerabilidad que hoy día tiene nuestra gente nuestros territorios tenemos que cambiar la campana y de esta forma empoderar a nuestros municipios para que puedan tener buena inversión para nuestra gente especialmente para aquellas comunas que van a la región estoy totalmente de acuerdo con usted Don Jaime porque cuando usted dice que primero que nada tiene que estar el ciudadano que está apartado lejos que vive aislado que tiene el derecho tanto como el que vive en la ciudad y que tiene todo al lado el Estado tiene que cumplir la función esa no solamente el Estado tiene que hacerse un lado y darle la posibilidad a empresarios particulares que a veces ejecuten el trabajo y le brinden ese servicio a un pequeño porque es rentable no el Estado con el impuesto y con las platas de todos los ciudadanos tiene que cumplirse esa función no es cierto que es la parte social que tiene que tenerla me parece muy bien lo que usted plantea porque así debería haber sido durante mucho tiempo y si hubiese hecho de esa forma este país sería completamente distinto y de hecho creo que una de las principales problemáticas que a través de la misma rentabilidad hoy día tiene que ser un eje principal y se lo he conversado también a algunas autoridades regionales especialmente al gobierno regional algunos consejeros tiene que ser la vida lamentablemente hoy día vemos cómo se hacen grandes inversiones que no estoy en total desacuerdo que se hagan inversiones en la compra del territorio para poder restituir cierto a las comunidades una demanda ancestral cierto pero también creo que hoy día esta diversidad y este abanico que tiene nuestra región también tiene que reconocer aquellos chilenos y chilenas e incluso de los pueblos originarios mapuches no mapuches cierto llamémosle así que requieren y esperan años una vivienda no es posible que nuestra región se espere más de 20 años por estar en un comité postulando un terreno de una superficie de 10 por 20 y para poder obtener tu vivienda propia que es un derecho que tiene que estar garantizado hoy día el estado tiene que cambiar su campana y lo vuelvo a reiterar primero las familias y de qué manera cómo aumentamos los ingresos familiares si usted gana 300, 500 mil pesos se le van 200 en arriendo ya se le está yendo prácticamente el 50% del sueldo más todo lo que se y si el estado le entrega una casa es mínimo o sea en un tiempo prudente 5 años yo creo que no puede pasar más de eso de que el momento que la familia empiece a postular y pueda tener su vivienda significa mayor costo para el estado claro que sí pero también hoy día tenemos que pensar en nuestra región habilitar más terreno darle oportunidad a nuestras familias chiquillos jóvenes que están emprendiendo obviamente vamos a tener personas que esos mismos 200 mil pesos en vez de gastarlo en un arriendo lo van a ir generando en una economía familiar lo van a ir entregando en las propias comunas y así le vamos a ir dando despegue mayor despegue a nuestra región una familia 20 años que pague 200 mil pesos prácticamente son más de 45 millones de pesos que termina pagando para poder tener un subsidio que hoy día significa casi 25 millones eso es desproporcionado aquí en la tierra del ángel creo que el estado tiene que anticiparse a ello hoy día a nuestras familias y necesitamos darles vivienda ahora ya correcto don Jaime usted hay un tema bien importante fíjese que yo le voy a contar a usted que en el próximo año en el segundo semestre en Argentina se construye una industria para la fabricación de pilas de litio los argentinos tienen muy poco litio prácticamente no lo tienen y sin embargo van a ser una industria que va a fabricar pilas de litio porque el litio es el futuro en el mundo todo bien eléctrico autos todo en general y en Chile tenemos tanto litio y no tenemos nada usted cree que es necesario a lo mejor si usted es parlamentario poder plantear una iniciativa que el estado no solamente viva de los impuestos de nosotros los ciudadanos sino que el estado genere trabajo y cree empresas y industrias como se hizo y lo hizo el partido radical y don Pedro aquí reserva hace muchos años atrás que fundó Chile prácticamente con la industria y hoy día no tenemos ninguna empresa en Chile porque todas pasaron a manos de privado creo que hoy día tenemos que nacionalizar el litio es un recurso que hoy día nos pertenece a todos y todas los chilenos y tenemos que optar por esa nacionalización segundo creo que hoy día nos hace falta mirar a nuestra región y a nuestro país con mano de obra calificada y no tan solo hablo de mano profesional sino que mano técnica y obviamente pensando en carreras que sean proyectadas de acuerdo a lo que significa una carrera yo creo que hoy día las carreras están primero sobrevaloradas en su precio y también sobrevaloradas en su tiempo no es posible que un alumno tenga que pasar con un ramo todo un año y pagar un año completo el mismo arancel que cualquier otro creo que no tenemos que empezar a modificar y eso es un lucro que hacen las tremendas universidades segundo tenemos que pensar a lo mejor en nuestra región por ejemplo comenzando en los CFT que tienen que empezar a replicarse en las comunas creo que hoy día nos hace falta un CFT que mira la región desde lo que nosotros necesitamos por ejemplo carreras técnicas que tengan que ver con energía renovable por ejemplo de qué manera nosotros predicamos y practicamos con el ejemplo queremos una región más sustentable queremos una región que proteja los recursos naturales entreguemos carreras que vayan en esa línea carreras que nos permitan a los alumnos y alumnas tener oportunidades de trabajo y generarlas en nuestra región y no tener que emigrar de nuestra región a Santiago a la Barándano o a las Mineras ¿cierto? perdiendo la pertinencia ¿cierto? y obviamente alejándonos de su familia y su realidad tenemos que empezar a cuidar lo nuestro tenemos que valorar nuestra tierra nuestras familias pero también aportando desde la educación como usted dice y aportando desde la industrialización ¿de qué manera? creando la zona franca para la región de la Araucanía trayendo a empresarios y empresarias que quieran invertir con algún incentivo obviamente que sí pero también pensando en el desarrollo que nuestra región se merece ¿ya? ¿y de qué manera? bueno ofrezcamos una zona franca ¿ya? con alguna obviamente esto que vengan con ciertos límites para nuestros recursos con la protección de los recursos naturales yo siempre he dicho primero estoy de acuerdo con el desarrollo pero ese desarrollo tiene que ser con respeto al territorio con respeto a las comunidades y también con respeto a nuestros recursos naturales como ya me dice correcto entonces vemos que se hace necesario que el Estado ¿verdad? genere empresa industria porque es la única manera de poder generar trabajo y ser un poquito más independiente no necesariamente porque hay muchos que hoy día no quieren que el Estado genere plata que crea empresa no quieren porque todo tiene que estar en manos de los particulares o de los privados pero si así es entonces que el Estado lo puede hacer digamos en una forma mixta ¿verdad? pero que esos recursos que genere esas grandes utilidades estén destinadas justamente a la parte social como siempre se hizo hace muchísimos años atrás y que hoy día no es posible porque ¿qué es lo que pasa? lo que pasa que lamentablemente el privado yo no tengo nada contra ellos pero todas las grandes utilidades se las echan al bolsillo y nunca tienen utilidades para poder distribuir ni para pagar grandes impuestos ni un rollo altidecente digamos llevándose todos los recursos naturales de nuestro país o sea yo creo que eso hay que pararlo si no 100% pero hay que bajarlo considerablemente porque es la única forma de poder generar más dinero no solamente por día impuesto digamos de todos los ciudadanos entonces yo creo que es importante lo que usted plantea también hay un tema que es sumamente importante porque en el tema que vamos a tocar nuevamente del agua sabemos de que el agua cada día es más escasa y que el 1% del agua que hay en la tierra es agua potable tenemos un tremendo lago precioso que está contaminado completamente por todas las mediciones que se han hecho durante tanto tiempo y a mí me gustaría ver ¿qué opina usted? ¿qué propuestas pueden hacer para que esto se vaya terminando lo antes posible? digamos porque ese es un tremendo estante de agua dulce que tenemos primero creo que hay que falta colocarle cascabel al gasto aquí el estado ha incumplido su rol primero en defensa de sus propios recursos naturales y los gobiernos en sí mismos no han tenido la capacidad de poder colocarse a la altura de proteger nuestros recursos naturales cuando existen más de 62 puntos que están detectados en la cuenca lago Villarrica que son un punto y un foco de contaminación no es posible que el estado haga vista ciega y oídos sordos y los deje actuar como que sin nada y todavía no hay una infracción y terminen cerrando esos puntos de contaminación no es posible que se sigan construyendo construcciones como las que hoy día veremos a la orilla de nuestro lago Villarrica sin ningún permiso y autorización más de 192 esas medidas por lo menos de momento que podrían ser evitadas por nuestras propias autoridades comunales no se ha hecho segundo creo que aquí se tiene que ampliar hoy día la norma y específicamente pensando en cómo esos 10.000 millones de pesos que han sido aprobados pueden ser bien utilizados para nuestra cuenta porque la contaminación no tan solo tiene que ver con tratar de transformar hoy día o recuperar nuestro lago sino que también tenemos que ir pensando cuáles son los agentes que hoy día lo están contaminando tenemos una bomba de vecina puesta en el propio lago hoy día en Villarrica y que hoy día ha significado hoy día una principal fuente de contaminación principalmente y especialmente ya en la cosa en Putón o sea actuemos y seamos consecuencias o sea prediquemos y practiquemos en torno a lo que queremos y el Estado si hoy día se está metiendo la mano al bolsillo que es la plata de todas y todos los chilenos para tratar de recuperar nuestra principal fuente de turismo de inversión de desarrollo de cultura bueno actuemos primeramente siendo diligentes con las medidas que hoy día el Estado tiene y con las herramientas que hoy día el Estado tiene mayor fiscalización multa con aquellos que no cumplan y segundo legislativamente poder modificar esta norma creo que es muy baja para lo que hoy día se requiere para nuestra zona de la costa bueno lamentablemente el tiempo se nos acaba basado en esta conversación pero volando los minutos a mí me gustaría poder seguir conversando hay tantos temas de los cuales hay que tratar y conversar nos quedan pocos minutos para que la gente sepa estamos no es cierto que en el futuro o posible digamos diputado de la región don Jaime Aravena quien hoy día está como candidato por el Partido Radical nos está dando a conocer digamos alguna de las tantas propuestas que tiene no puede explayarse más lamentablemente porque el tiempo se empieza a terminar pero antes de que nos despidamos de todos ustedes quienes nos están viendo en Canal UDAL quiero dejar la palabra a Jaime para que nos cuente y nos diga que más o que quisiera expresarle a la ciudadanía de todos quienes nos ve bueno hablar de nuestra Araucanía es hablar de un abanico y un arcoíris ¿por qué? porque es tan amplio y tan diverso a la vez y eso significa hoy día de todo lo que hemos conversado que nosotros lo traducimos en una cosa necesitamos una ley Araucanía una ley Araucanía que sea de manera permanente y que traspase mucho más allá de los gobiernos de turno una ley especial que aborde cuatro patitas primero nuestros recursos naturales segundo nuestro desarrollo económico tercero nuestro desarrollo social y cuarto nuestra comodición mapuche desde ahí podemos enfrentar todos estos temas y es la base de nuestro trabajo y nuestra oferta problemática hoy día de cara a la ciudadanía nos quedó solamente el área de nuestra de nuestro pueblo original creo el reconocimiento constitucional pero si eso no va acompañado de una medida política administrativa por parte del Estado de darle herramienta a nuestro pueblo originario y de hacerse cargo de la demanda que hoy día tienen algunas comunidades esto nos va a nos va a ser una letra muestra finalmente agradecerle a la gente que durante tanto tiempo nos ha acompañado en este trabajo y además ha sido parte y testigo de lo que hemos hecho durante estos 17 años por un lado con nuestro diputado Fernando Mesa a quien le agradezco profundamente la oportunidad y que me ha entregado herramientas de las cuales yo he aprendido para poder desarrollar mi trabajo de buena manera de manera transparente honesta y cercana a la gente pero también hoy día con la oportunidad que Dios mediante y si usted me acompaña el 21 de noviembre con su voto voy a poder representarle con humildad con sencillez pero con mucha decepción con la mano firme en nuestra región sin fallarle a nuestra gente a nuestros territorios porque hoy día creo que es lo que necesitamos gente transparente con una nueva mirada con juventud pero también con experiencia ok bueno no nos queda más que despedirnos de todos ustedes les agradecemos a quienes nos ven y quienes nos van a seguir viendo hemos tenido hoy día un gran invitado don Jaime Aravena Aravena candidato a diputado por la región de la Araucanía por el partido radical don Jaime por favor quiero que se despida de todos quienes nos ven y bueno yo también me despido de todos ustedes y será hasta un próximo digamos programa donde tendremos a otro gran invitado seguramente como lo es hoy día don Jaime Aravena Aravena bueno agradecerle nuevamente y a nuestras amigas y amigos de Canal Odor y también de Radio Pop Music agradecerle siempre la oportunidad soy Jaime Aravena tengo 38 años quiero trabajar por mi región quiero trabajar por mi comuna quiero trabajar por mi territorio agradecerle la confianza y estoy seguro que junto a ustedes el 21 de noviembre podemos celebrar el triunfo de la diputación no tan solo de Jaime Aravena sino que de todo un territorio muchas gracias y a trabajar directo a la vena ahora estamos más informados y organizados hasta aquí llega Canal UDOL el día de hoy pero nos reencontraremos en la próxima jornada para seguir abordando los temas que le interesan a usted hasta pronto ¡Suscríbete al canal!